¿Qué es el Google Developer Group? Y bueno, por allá, por el año 2008-2009, surgió en Estados Unidos esta movida que se fue expandiendo. Google la fue apoyando, adoptando, reconociendo, digamos, de alguna forma. Y hoy en día ha crecido bastante a nivel global y hay 382 capítulos, como dice acá, en 100 países. Hay una cantidad importante de eventos que se organizan y este es uno de ellos, es un formato que arrancó en septiembre. Es una temporada de Fest, como ustedes ven por ahí, en la remera, de Fest Season 2013, que va de septiembre a noviembre, donde las comunidades organizan este tipo de charlas, de actividades para, en fin, varios motivos. Para compartir conocimientos, conocer gente con los mismos intereses, en fin, intercambiar experiencias vinculadas con las tecnologías Google. Que, bueno, es un poco el motivo de mi charla. Mostrarles qué oportunidades brinda lo que se dice el universo de tecnologías Google, el ecosistema de tecnologías Google. Voy a tratar de resumir, o sea, tratar de resumir la mayor cantidad de, o las más importantes, pero quedaron muchas afuera. Y van a ver que, inclusive, son bastantes las que vamos a ver. Así que lo voy a bombardear con mucha información. Básicamente, lo que Google ofrece, las herramientas que Google ofrece para desarrolladores, serían dos grupos. Las APIs o APIs de productos, o sea, ya sea Drive, o Google Plus, YouTube. Y las herramientas para desarrolladores, que pueden ser lenguajes de programación, IDEs para desarrollo. En fin, entonces, la idea es ver un pantallazo, una foto aérea, digamos, de las principales áreas que nos interesa en los Google Developer Groups. Así que, bueno. Comenzamos, entonces. Hablando de la más importante, la más conocida. Por lo general, la más conocida, obviamente, es Android, es la plataforma cloud de Google. En cuanto a Android, debemos estar a decir que es una de las... Es la plataforma más grande, mobile. Es el sistema operativo, no solo mobile, sino el sistema operativo, englobando a todos, más usado en el mundo. Tiene actualmente mil millones de activaciones globales, dispositivos activados. Y 1.5 millones se activan directamente. O sea, son números que son muy difíciles de a veces de digerir, ¿no? Entonces, eso abre un panorama y unas posibilidades para los desarrolladores que a veces, como les decía, son difíciles de visualizar. Pero está ahí. Nosotros lanzamos una aplicación mañana y tenemos mil millones de clientes potenciales. Que están ávidos de ver que hay de nuevo en el pedestal y descargar la aplicación. Un poco más de números respecto a esto. Hay 60 fabricantes, 329 operadores que distribuyen la plataforma en 190 países. Algunas novedades de la última versión, que es la 4.3, que se lanzó, ya está por salir la KitKat. Pero, bueno, las novedades que trajo esta última versión, algunas de ellas son compatibilidad con Bluetooth Smart, OpenGL para gráficos de alta performance. Después para tablets, lanzó perfiles restringidos y intercambios rápidos de usuarios. Es decir, que con una tablet puedo tener varios usuarios y switchar de uno a otro, cada uno con su perfil de usuario. Bueno, mejoras en el algoritmo de predictibilidad del texto que se ingresa. Se agregó un nuevo modo a lo que es el Wi-Fi. Aparte del encendido y apagado, hay un modo que permite dar la ubicación. Es decir, sin el consumo de batería que implica tener el Wi-Fi on. Hay un modo intermedio simplemente para devolver la ubicación para las aplicaciones que lo requieren. Bueno, más sobre el Dialog Autocomplete, que también es parte de las mejoras del algoritmo de ingreso de texto predictivo. Más lenguajes, soporte para mayores lenguajes. Lenguajes que se escriben de derecha a izquierda. Eso es un poco el resumen de lo que agregó la última versión. Hasta dentro de poco, porque ya se anuncia que en breve va a ser la versión KitKat. Otra de las novedades también es en el SDK de Google Play. Se agregó lo que es Game Services. Esto es un servicio para desarrolladores de videojuegos que ya en el SDK de Google Play trae estas cuatro nuevas opciones que ya están desarrolladas. No hay que reinventar la rueda en este sentido. Lo que es el Cloud Save, que es decir, permite jugar en distintas plataformas. Es decir, yo estoy jugando a un juego determinado, corto, y después paso de jugar al teléfono, a la tableta o al laptop. Y la información se mantiene y es un servicio que ya no tengo que desarrollar. Es decir, es simplemente utilizar la API para Google Play. Lo mismo para compartir logros, tablas de resultados y multijugador. Bien, en cuanto a herramientas de desarrollo en sí, los que desarrollamos en Android estamos muy agradecidos de que Google se haya preocupado por nosotros y haya lanzado Android Studio. Porque, sinceramente, el clip se vuelve un poco tedioso a veces, trabajar con él. Entonces, bueno, en vista de eso, se lanzó Android Studio, que básicamente es, no sé si alguno ha usado IntelliJ en Java. Es una IDE, o sea, el Android Studio está avanzado en esa IDE. Si bien está en una Early Preview, está bastante estable. Y, bueno, se espera que de un momento a otro pueda salir una versión definitiva, la cual podamos migrar de Eclipse a Android Studio. El otro lanzamiento que se hizo muy reciente, la semana pasada, es un framework para mejorar lo que es el testeo de las aplicaciones. El framework se llama Expreso. También era algo que estaba pendiente y nos tenía a maltraer. Este, a los que, bueno, digamos que lidiar con eso. Y este framework lo que pretende justamente es solucionar ese problema, tratando de, digamos, reducir la cantidad de líneas de código que hay que escribir para testear una aplicación en Android. Y a su vez, que correr la suite de test no sea tan pesado, sea más ágil. Eran dos problemas que había. Bueno, lo otro que se agregó también se cambió de motor de build. Antes Android usaba Ant y ahora pasó a Gradle. Eso también en proyectos grandes. Perdón, perdón, me alejo el micrófono. En proyectos grandes, eso, cuando hay que hacer un build, automatizar tareas de compilación, deploy, que tengo varios proyectos y librerías integrados, eso se siente. Y, bueno, eso es una mejora también bienvenida. Bueno, continuando con los números que pintan un poco el panorama y lo que es el tamaño de la plataforma. Hay 50.000 millones de, históricamente, hay 50.000 millones de descargas de aplicaciones, a un promedio de 2.5.000 millones por mes. Y en el último año se calcula que el APRU es Average Revenue Per User. O sea, lo que se calcula del ingreso que genera cada usuario por una aplicación se multiplicó en 2.5. Eso también es una buena noticia. Más estrellas, mejor monetización. Para eso tiene bastante sentido. Y es importante dedicarle tiempo a eso. Ya no hay más espacio. Hay muchas aplicaciones en el Play Store. Entonces no hay espacio para aplicaciones, digamos, de medio pelo, como se dice habitualmente. O sea, si se va a lanzar una aplicación en el Play Store, tiene que ser de buena calidad, porque si no va a quedar ahí, nunca nadie más la va a ver. Y estos números un poco demuestran eso. La diferencia de monetización de una aplicación de una estrella a dos, ahí está, por 74. Y a medida que va aumentando la cantidad de estrellas que tiene nuestra aplicación, la monetización aumenta claramente, ¿verdad? Bueno, y un poco, o sea, teniendo que ver con esto, les cuento, hay un... Nosotros, el GDG Uruguay está participando de un programa piloto que está haciendo Google, que se llama el Android Community Outreach. Que es un proyecto liderado por la gente mismo, el equipo de Android, que tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores a nivel mundial a mejorar la calidad de las aplicaciones. O sea, ellos tienen definidos ciertos estándares de diseño, de usabilidad, y bueno, un montón de atributos que ellos tratan de ayudar a que los desarrolladores traten de alinearse a eso. Entonces, nuestro grupo está formando parte de este piloto. Y bueno, la idea es que ellos nos provean de ayuda, digamos, de alguna forma, a lograr estas aplicaciones de calidad. Así que, bueno, están invitados todos los que quieran sumarse, que estén en el mundo de Android, a participar de esta iniciativa. Y bueno, de eso se trata. Bueno, como les decía, lo voy a bombardear con información y con tecnologías. Así que, bueno, vamos a ver qué hay de nuevo en el mundo de Chrome, que es el otro, la otra gran, arrancó como un navegador, después se hizo el sistema operativo, y ahora es una gran plataforma que tiene también su marketplace. Tiene, bueno, algunas otras cosas que vamos a ver. Bueno, básicamente las principales áreas de interés o la que la gente de Chrome hace foco, es en el mobile web y en lo que se dice el open web platform. Algunas novedades que vamos a ver ahora, acá hay una lista, pero ahora vamos a entrar en detalle en algunas. En las Chrome Apps, las DevTools que se mejoraron, el nuevo Framework Polymer, el lenguaje Dart, y bueno, mejoras también. Se trata también de hacer la web más rápida, más ágil y todo lo que sea performance. Se pone mucho empeño, dedica mucho esfuerzo en mejorar eso. Una de las novedades, principales novedades son las Chrome Apps. Las Chrome Apps son aplicaciones que se ven como nativas, aplicaciones de escritorio que se ven como nativas, pero se desarrollan con tecnología web. HTML5, JavaScript, CSS, algo así. Los que tengan algún tiempo más en esto, como yo, se pueden recordar los que eran los Java Applet. Bueno, no es igual, pero viene por ese lado. Trata de usar tecnología web y hace al usuario sentir como que la aplicación fuera de escritorio. Esto te permite, por un lado, trabajar offline, las opciones de conectividad y la agilidad del desarrollo web. Bueno, las Chrome, las herramientas ya conocidas de debugging, una de las mejoras que tuvo es el debugging para Android. Es decir, a través de un dispositivo móvil conectado a un laptop y con Chrome abierto en el navegador, puedo debuggear una web, una página en el dispositivo conectado en mi laptop. O sea, con el Chrome abierto en el laptop, puedo visualizar y debuggear lo que estoy viendo en el dispositivo móvil. Está bastante interesante esto. Bueno, después el otro, digamos, este proyecto interesante es el Dart Project, que es un lenguaje de programación que ha crecido bastante. Es un lenguaje dinámico, es orientado a objetos, compila a Javascript. Bueno, como dice ahí, es open source, tiene un montón de librerías. O sea, si bien está en beta todavía, está relativamente maduro, hay un montón de librerías para lo que quieran. Tiene un editor y tiene varias herramientas de debugging que ayudan bastante al uso de esta... ...de esta plataforma. Pueden ver más información ahí en dartlang.org. Bueno, después tenemos el otro gran... ...apuesta de Google, que es lo que se llama el Google Cloud Platform. La idea, o sea, lo que ofrece Google con esto es que nos ofrece la plataforma que ellos utilizan para sus productos, para costear sus productos, sus aplicaciones, sus servicios, nos las ofrece a los desarrolladores. Una de las ventajas que tiene este y la mayoría de los productos de Google, o sea, muchos son open source, otros no, pero sí todos son, bueno, los open source son gratuitos, pero los que no son open source son gratuitos también, por lo menos, para empezar, y tienen una cuota interesante de uso gratuito. Es decir, que si en algún momento tengo que pagar, eso es una buena noticia, porque quiere decir que me está yendo bien con mi producto. Esa es un poco la modalidad que tiene para lo que no es open source. Y bueno, como les decía, la idea es usar la misma infraestructura. Bueno, esta es una foto, seguramente varios la hayan visto, es real de uno de los data centers. Y bueno, tiene tres, esa plataforma cloud para desarrolladores tiene tres pilares. Lo que es la computación, el almacenaje y servicios para aplicaciones. Lo que tiene que ver con el cómputo, Compute Engine es uno de los productos más nuevos. Que consiste básicamente en Virtual Machine, los servidores virtuales. Esto es infraestructura como servicio, ¿verdad? Donde yo administro mi propio servidor o varios servidores, o todos los que yo quiera tener. De forma que escala en automática y todos los beneficios de seguridad que tiene esta plataforma. Después tenemos como plataforma, como servicio, lo que se conoce como Platform as a Service, es App Engine. Acá es distinta la cosa porque yo simplemente me encargo de desarrollar. Tengo un SDK donde me encargo directamente de escribir código. Aprieto clic en el botón de deploy y me olvido. Obviamente las dos soluciones son para distintos objetivos, ¿verdad? Si tengo, la App Engine es bastante utilizada para videojuegos. O sea, para lo que es Compute Engine, al yo administrar mi propia máquina virtual, son servidores Linux. Puedo elegir el lenguaje libremente, administrar. Tiene otro costo, ¿verdad? Y tiene otros beneficios también. Tengo que administrar el sistema operativo, tengo que administrar la base de datos, actualizaciones, en fin. Lo que es App Engine, no me encargo de eso, simplemente desarrollo. Y hago deploy. El sistema se encarga de crecer automáticamente. Y bueno, y sí, está limitado los lenguajes. Está para Java, para... Bueno, ahora una de las novedades también que se lanzó para PHP. El otro lenguaje era Python. Y Go, que es el otro lenguaje de Google. Después, lo que tiene que ver con almacenamiento. Tengo cuatro opciones. Cuatro opciones, cuatro herramientas. Una es Cloud Storage, para almacenamiento estático. Imágenes o lo que fuera. Cloud SQL, que es base de datos relacionales. También en la nube, que escala en automático. Después, tengo Cloud Data Store, que es base de datos no relacionales. Y Persistent Disk, que es una forma de almacenamiento en disco que usa Compute Engine. Después, por otro lado, tengo los App Services. Big Query, que es un servicio de REST para consulta de Big Data. O sea, consultas de base de datos de terabytes. En segundos, en una capacidad de respuesta muy difícil de obtener de otra forma. Después, otra de las novedades, también que el año pasado estaba en preview y ahora este año se liberó. Que son los Cloud Aimpoints. Los Cloud Aimpoints lo que me permite es tener mi backend, sobre todo pensando en aplicaciones móviles. Escribir mi lógica, mi backend, una sola vez. En lenguaje, por ejemplo, Java. Y después, lo que se encarga de este producto es de crear librerías clientes para distintos lenguajes. Para distintas plataformas, para Android, para iOS, para Javascript. De forma que yo mantenga una sola lógica. Y genero los componentes que necesito para las distintas plataformas. Eso ahorra bastante tiempo, porque si no, eso lo tendría que duplicar. Ese código tendría que duplicarlo en cada una de las plataformas. Y hacer los llamados a HTTP, el parseo de las respuestas y demás. Todo eso lo elimino utilizando simplemente el llamado a la API, como si fuera una librería común y corriente. Tengo más información de eso, de la charla que di sobre Endpoints el año pasado. Así que el que quiera me la pide. Está bastante interesante y vale la pena. Se ahorra bastante tiempo y por lo tanto plata. Más información sobre la plataforma de cloud de Google. La pueden encontrar aquí. Bien. Google Plus Platform API. Una de las novedades con respecto a esta plataforma. La plataforma es el servicio que se agregó de identidad portable. Es decir, llevar mi identidad de Google a distintas aplicaciones. Y a su vez, llevar mis contactos, mi información, mis actividades a otras aplicaciones. Y de esas aplicaciones, lo que se ve acá arriba, esto que les estoy comentando, es lo que se ve abajo, el Portable Identity. Y después, lo que yo haga en esas aplicaciones, a su vez, tengo la posibilidad de volcarlo también a mi perfil de Google+. Por lo tanto, eso se alimenta uno a otro. Entonces, las tres características principales que ofrece esto es sign-in, compartir y personalizar, que es lo que vamos a ver ahora. Los beneficios del sign-in con la cuenta de Google. Lo que ofrece, una de las ventajas, es reducir la fricción que se genera cuando uno va a testear un nuevo servicio. Que de repente, dice Google esto que es, y lo primero que me pide es crear una cuenta, llenar un formulario y mucha gente agarra y se va. Entonces, eso, una de las ventajas que tiene el sign-in es aprovechar la confianza que uno tiene en Google y ofrecerle al usuario que se registre con esa cuenta. Se la redirige a otra matalla. Ahora vamos a ver algún screenshot de cómo funciona. Y, bueno, de esa forma, también pasamos al siguiente paso, que es personalizar. Hacemos al usuario, o sea, obtenemos la información del perfil del usuario y lo hacemos sentir, en cierta forma, como en su casa. Es decir, traemos la foto del usuario, datos de la persona, datos de los contactos, de los amigos. Entonces, el usuario no entra a nuestra aplicación y se encuentra en una pantalla vacía, sino que se hace sentir como en la casa. Y luego, lo que permite también, lo que veíamos hoy, que es compartir las actividades que la persona esté realizando en nuestra aplicación. Esto es lo que les comentaba recién. Este es el botón que se ofrece, sign-in with Google. Y te redirige a una página, ¿verdad? Para, autorizando a Google a que acceda a esta aplicación. Esto también es un poco lo que les comentaba, mostrarle información del usuario, que podamos tener acceso a ella, como, no sé, algo tan básico como la foto, o como reviews que el usuario haya hecho. Sus contactos, sus amigos, si es que están registrados en nuestra aplicación, mostrárselos, para que no se sienta solo y se sienta como en casa. ¿Verdad? A esto es a lo que estamos haciendo referencia. Pueden ver más información aquí. Developers.com. Bueno. Otro de los servicios interesantes es lo que tiene que ver con Google Drive. Google Drive, para aquellos que no conocen, es algo parecido a Dropbox. Es como un pendrive, un disco en la nube. Me permite acceder a los archivos de cualquier parte. Y, a su vez, está muy integrado con lo que es Google Docs. O sea, que esa es una de las principales beneficios que representa que tiene Google Docs. También es la colaboración. Así que, lo que se lanzó, que tiene que ver con Google Drive, es lo que se llama la Real Time API. Es un API que permite tener acceso a la colaboración en tiempo real en mis documentos. sobre todo de Google Docs, que tenga en Google Drive. Este es un caso de éxito de una herramienta de Workflow. Que, a través del uso de Google Drive, lo que hizo fue incrementar, incrementar, bueno, comemos ahí, la conversión de usuarios, los documentos creados, el tiempo que los usuarios destinan en la aplicación. O sea, lo que se conoce como el User Engagement. Fue incrementado notoriamente con el uso de estas herramientas. Y es algo que es bastante, que se da también con el uso de otras herramientas similares de Google. Bien, lo que tiene que ver con Google Maps. Uno de los lanzamientos de este año fue unificar lo que es la experiencia del usuario. Es decir, tanto para iOS, para Android, para web, que tengan una experiencia similar. Tanto desde el punto de vista gráfico, como visual, como de usabilidad. Y, bueno, después otra de las mejoras para los desarrolladores de iOS, es que Street View está incluido en el SDK para iOS. No así todavía para Android. Pero, bueno, son de las principales novedades. Otra cosa interesante también son las Places API, que da acceso a, creo que son 100 millones de lugares, de establecimientos, de negocios, que a su vez puedo tener información sobre estos negocios, digamos, y sobre las reviews que hace la gente, sobre los comentarios. O sea, puedo obtener, poblar mi aplicación de mucha información simplemente accediendo a esta API. Bien, bueno, el otro mundo que tenemos por aquí es el de YouTube. YouTube tiene un monstruo, ¿no? Que tiene 1.000 millones de usuarios únicos mensuales. Y, bueno, una de las características que tiene de las formas de acceder a esta plataforma es a través de lo que se llaman las Playback o Player APIs, que son simplemente APIs para distintas plataformas. ¿Cómo vamos acá? Que lo que permite es reproducir videos, simplemente. Después tengo otro conjunto que son las Data APIs, que lo que permiten es dar toda la funcionalidad que tengo en el sitio de YouTube, como búsquedas, como subir videos, crear playlists. En fin, todo lo que puedo hacer en YouTube lo puedo hacer a través de las Data APIs. O sea, esto es independiente de las otras APIs que estamos viendo recién de Playback. Y después, por otro lado, tengo lo que son las Analytics APIs, que, bueno, permiten analizar datos sobre los videos que pueda publicar, ya sea para promocionar un producto, para hacer una demo de mi producto, para lo que fuera. Puedo analizar y sacar métricas y datos y reportes utilizando las Analytics APIs de YouTube. O sea, tengo un suite de herramientas bastante interesantes para ello. Bueno, más novedades sobre YouTube. Tengo también un widget, que es el subscription widget, para suscribirme a mi canal. También tengo la posibilidad de hacer live streaming. Y también lo que es el channel branding. O sea, tengo un API para mejorar la visibilidad de mi canal en YouTube. Todo esto lo vamos a ver, o sea, vamos a ver bastante de estas cosas con la charla de YouTube APIs que vamos a tener a través de la videoconferencia. Bueno, aquí más información sobre las APIs de YouTube. Las pueden ver aquí. Bien. Otra de las novedades. Google Wallet no es una novedad, pero ha mejorado mucho en esto. Y un poco tratando de cerrar el ciclo de herramientas y cómo monetizarlas. Esta es una herramienta bastante interesante. Lo que pretende hacer Google Wallet es una billetera electrónica, digamos. También no solo puedo tener mis tarjetas de crédito asociadas, sino también tarjetas de contacto. Es una de las features que se agregó. Y, bueno, la mayor novedad es relacionada con el comercio mobile. Como ven ahí, 97% de los usuarios abandonan la compra en el momento que están en una aplicación web, en el sitio mobile, al momento de muchas veces de registrarse, de ingresar los datos para comprar. La mayoría de la gente abandona ahí. Entonces, lo que se trata de solucionar con esto es la compra con un clic, que es a través del uso de la SDK de Google Wallet. Yo puedo implementar el uso del Buy with Google con ese botón. Entonces, ahí levanto toda mi información de tarjeta de crédito, de datos personales. Y me salteo todo lo que es el ingreso de información cada vez que quiero comprar. Y, bueno, con el objetivo que les decía, de bajar ese alto porcentaje de gente que abandona las compras. Bueno, entonces, con todas estas herramientas que vimos, tenemos, como les decía, podemos crear una aplicación mobile donde pueda poner el backend en App Engine y utilizar, tener librerías clientes para las distintas plataformas, integrarlo con mapas, con Drive, con lo que fuera. O sea, este conjunto de tecnologías que vimos es lo que nos interesa, lo que llamamos como Google Developers o los Google Developer Groups. En fin, intercambiar experiencias en torno a estas tecnologías. No con el objetivo de, o sea, no es un club de fans, es decir, sino tratar de analizar de forma crítica qué usar y qué descartar y qué se puede mejorar. Y aprender a integrar estas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, los dejo con Bruno para la próxima charla. Gracias.